¡Hola! Bienvenido de vuelta a mi canal Como si ella supiera inglés Pero no, no sé inglés Pero estoy viendo en mis vlogs Así que... Esto es mi ahora Es domingo El día que va a ser oficial para subir los videos a YouTube Entonces estaba pensando Muy randommente sacarme una foto Para subir a Instagram Porque ayer leí Entonces todo el mundo tiene que saber que ahora soy una lectora empedernida Entonces como que quiero sacarme una foto Y como, ay me encantan los fines de semana ¿Cuáles puedo leer? ¿Como que quiero hacer eso? En fin, no me he presentado ¡Hola chiques! Yo soy Letratopia Bienvenidos a... Pasando el rato conmigo básicamente Porque no sé qué voy a hablar en este video Solamente Dios sabe Estoy doblando mi ropa ahora Eso que hay ahí, viendo a Emma Y me voy a sacar la foto Así que acompáñenme Les dije que me llamo Letratopia o no Bueno, soy Letratopia Me pueden seguir en mis redes sociales En todos los lugares me llamo Letratopia Y tengo un Patreon Por favor apórtenme Eso, nos quedan mucho Y voy a seguir doblando mi ropa Ay, me da con apretar el botón de abajo Y no, pues weona Mi niña Ya, we are back To my channel Weona Me saltó la papa La weona dura Bueno, no sé qué contexto A qué momento voy a llevar este... Este canal Pero bueno Here we are Bueno, y quiero hablarles De una cosa Dije así como que quería transmitirlo en Twitch Pero bueno Weona Una no es un pulpo Y a pesar de que una es multifacética Y una artista 360 No hay tiempo, perrita Entonces Yo les contaba así como Oh, que hago Twitch Que hago la wea Que hago acá Que hago TikTok Ya No, no puedo No puedo hacerlo todo Así que lo que voy a hacer Que yo tenía pensado hablar de He's all that En Twitch Pero después dije Y si lo hablo acá en YouTube Entonces vamos a buscar los actores De He's all that He's all Ya He's all that Es el remake de la película She's all that Que es ellas así Que a pesar de todo eso Yo solamente vi como 20 minutos de esa película Y debería verla ahora Como para compararla Porque igual Claramente La mamá de Addison Rae Que es la mamá de ¿Cómo se llama Addison Rae? Que se me olvidó ¿Cómo se llamaba mi niña? A ver La mamá de Se llamaba Zack Ziller Addison Rae En la película La mamá de ella Era la actriz Que sale en She's all that Bueno Y la cosa Bueno Acabo de ver que En Y me bebé Y me bebé Sí La calificaron con Dos estrellitas O sea Weón Ya Es una película Muy estúpida Muy Muy estúpida Muy 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 Cliche Muy O sea Se cagan lo cliche que es Y quiero Quiero ver A cuánto Que tanto Que tomates Hay un como Tomaros Hay una weá que se llama Tomatoes Que Evalúan las películas Y le dan como tomates Entonces quiero Se llama Rotten Tomatoes Y quiero ver cuánto la evaluaron Le pusieron 30 tomatoes Tomatoes Audiencia de score 24 O sea La calificaron como El pico Bueno La película nos Habla de Zack Siller Que Zack Siller Así se llamaba La weá O lo dije mal Ay no Pues no se llamaba ¿Por qué dije Zack Siller? Weá Que ver Se llamaba Payet Swire Y Cameron Keller Ya La cuestión es que Payet Ya Ella es súper popular Y la cuestión Es una influencer Queda consejos En las redes sociales De cómo tener Confianza en sí mismo Y la cuestión Y bla 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 Y tiene un pololo Súper fabuloso Que cuando parte la película Uno creería que ese pololo Tiene como No sé 30 años Y después uno se entera De que es el compañero Del colegio Y uno dice Qué weá Qué chucha Así como que Nada tiene contexto En esta weá Bueno Y resulta que Van a verlo con la amiga Y ella como Transmite todo Transmite todo Porque cuando uno Trabaja en las redes sociales Tiene que transmitir todo Entonces ya la van a ver La 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 Y resulta que Este one se está metiendo Con una de las bailarinas Y La Payet Se queda así como Oh my god You ruined my life Why are you so mean with me Bueno Y la cosa es que Queda la cagada Y la amiga la seguía grabando Y ahí como que Weá A spoiler alert Le destruyen Como la carrera Porque todos empiezan A volar de ella Porque literal Le queda un moco acá Y sale como con un globo Y toda la gente como Oh my god It's the bubble girl It's the bubble girl Y es como Bueno Y la cosa es que Spoiler alert Nuevamente Hace un cameo ¿Cómo se llama Esta chico acá? Hace un cameo Kourtney Kardashian Que es como la weona De una marca Súper reconocida Que es el sponsor Entonces como que La auspicia Entonces dice así como Weona Vi tu video ayer De tu polula engañándote O sea ¿Sabes qué? Cuando te recuperes Y ganes los seguidores Que perdiste Vamos a hablar Hasta el momento Adiós Y la weona así como No Igual como que tiene un trasfondo Pseudo lindo Porque es como En verdad Yo estoy haciendo Todo esto De las redes sociales Para pagar mi universidad Mi scholarship Y la cuestión Y la mamá Lo que más me gustó De la película Es que El actriz ¿Cómo se llamaba? Rachel Lake Cook Que era la Tipa de She soldat El personaje de ella Weón La mamá Es la mamá Que uno quisiera tener Así como que La weona después Cuando pasa la película Ya filo Si están acá Es porque van a ver La weona con spoiler ¿Ya? Entonces como que Esta weona ocupa Este weón Que se llamaba Cameron Keller Lo ocupa Y como que la mamá Dice así como Ya filo Yo sé que la embarraste Pero ya va a volver Y es como What's going on with you? Bueno Y la cosa Es que ya Pues parte de la Sigue avanzando la película Entonces como que La amiga Frenemies La amiga Que es la Alden Que es Madius son petis Que salió en Niñera No, no, no Que salió en Esta weá Que sale en la roca Y tiene una hija Bueno La cuestión es que La weona le dice así como Mira Te apuesto A que no puedes encontrar Al próximo rey De la graduación Y la weona le dice así como Accept Este Shalena A lo Barney Sting ¿Cómo era el apellido? Y es como Shalena Accepted Entonces como que Empiezan a buscar así como Al weón que puede Entrar su normal Y toda la cocción Le dice así como Mira para que sea más entretenido Nosotras te vamos a buscar A la persona Que tienes que transformar Entonces aparece Cameron Que era así como Con un pelo culiao Que se lo podía dejar acá Y un gorro Y era súper Único y diferente Porque él sacaba fotos Y era Era diferente Y que más era Espérate Era diferente Y odiaba a la persona Y como que La weón Ah yo estoy única y diferente Y sacó la foto con mi cámara Y odiaba A los populares Y la weón Ya Y la weona como que Empieza así como Muy psycho Onda Después de haber ignorado A la weón Como 5.800 años Y dice así como Hi I'm Paget Y me gustaría Si podía sacar la foto Y el weón le dice No Pero la cuestión es que Cuento corto Que era hermana chica Que amaba como Todo este mundo Le dice así como Mi hermano trabaja En la cuestión de los caballos Y la weona va para allá Y ya a filo Como que La ayuda Y la weón ahí se cae Como que se tiran caca Se tiran caca Onda De real Se tiran caca chiques Caca de caballos Y claramente después En los créditos Como que te den cuenta Que la weón era como Pero se tiran caca Aún así Bueno Y la cosa es que Ahí empiezan como Una pseudo relación de amistad Allegedly Bueno Y paralelamente La amiga le dice así como Y como vas Y como vas Y hay una tercera amiga Que es Queen Que es la otra amiga Que es como la típica amiga Que sabe que la otra amiga Es mala Pero igual se queda ahí Porque uno dice Pucha no quiero perder A mis amigas Y la wea Que ese personaje Debo decir que me cayó Bastante bien Y Cameron Tiene una amiga Que es la Nicha Y bueno Debo decir De esos personajes Que a pesar de que La película sea demasiado mala Me gustó demasiado Esos personajes Yo así siendo crítica de cine Jamás En mi perra vida Nunca antes visto Porque en verdad Yo nunca veo cine Pero este Desde ahora en adelante Voy a ver todas las películas Adolescentes Malas Y las voy a comentar Acá Porque Bueno I live for that Bueno Y la cosa es que Desde el minuto Que la wea Le dice La palla Le dice así como Mis amigas Me invitaron a una fiesta De piscina ¿Qué era hacer? Y el wea Y llegan Y como que Estaban todos en bikini Y Como que Este wea Como se llama Cameron Le dice así como Ay es que nadie me avisó Que había que venir Con traje baño Y era como Filo Entonces eran los únicos Y diferentes vestidos Con ropa normal Y todos los demás En traje baño Entonces acá hay un solo De De Addison Cantando Que es icónico Porque en TikTok Se hizo muy viral Porque sale así como You I conchetumare You Make Me Y en una parte Así como Y Weón Weón Literal le cortan el brazo Onda le cortan el brazo Le vamos a dejar el miniclip Acá Bueno y la cosa es que Ahí como que engancha La nicha Con Jeans Parece que se llama Queen Y weón Me gustó mucho O sea fuera de todo Fuera de esta estupidez Como que me gustó Porque hay una relación Homosexual De las amigas Y me encantó Las 10 de 10 Esa relación Chifkis Me encantó Bueno Ya Las weas Que se quedan juntas Claramente O sea Esas minas Se quedan juntas Ya bueno La wea Es que pasó el tiempo Y el poloro De la Eisenra El primero Que la había cagado Como que se cura En esta fiesta De piscina Y la amiga Que es la Frenemy Como que le dice Como que Ya se termina la fiesta Y el weón Y el weón Le dice así Como No la fiesta Termina Cuando yo Digo que termine Y literal Es como Ah weona Termino la fiesta Y la amiga Le dice así Como No 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 Quédate acá Tengamos Bueno Y ahí empiezan Con una relación Y llega el otro día Y la weona Esta weona Le dice así Como A la de Dice así Como Estás preparada Para perder En la graduación Porque ahora Yo también Estoy nominada Para ser Reina Y es como Y La de Son así como Me traicionaste Siempre fuiste la mala Tú hiciste hundir Mi carrera Y la weona Así como No te habías dado cuenta Perra Que yo siempre Fui tu enemiga Y sabemos Que eras pobre Porque era pobre Todo esto Pobre Porque ella Como que corría De su casa A un edificio Que era como De lujo Y la amiga Dejena así como Y siempre supimos Que corrías Y que eras pobre Y la weona Así como Y hace cuánto tiempo Lo sabía Lo sabemos hace Un año Y a una cita Aceptamos Y era como Oh my god Bueno La cosa Es que La weona Se dan un beso Y la Aison Como que se va corriendo Y toda la wea Y el weona Así como Pero por qué Porque se siente Tan rara Y la hermana Le dice así como Weón Como que Weón Se viene la prom Por favor Anda a pedirle Que quise la promoción Y la wea Bueno Claramente Llegamos a la etapa De la película En la cual El clímax Entonces De ahí Del clímax Llega El clímax Queda la zorra Y después Se tiene que arreglar Todo Entonces Como que El weón Va así como Y le dice ¿Qué decir Al baile De conmigo? Y La amiga Le dice así como Le has dicho La verdad A Cameron Y la Aison Así como No Y la weona Y la weona Le dice así como Bueno Si no se lo dices Tú Te lo digo yo Y la weona Le dice así como Bueno Eras una apuesta En verdad Apostamos Que Addison Que no se llama Addison Se llama Payot Te iba a convertir En El rey De Que era solamente Un proyecto Y el weona Así como Los odio Los odio Y se fue corriendo Así como Bueno Y la weona Así como Bueno Y resulta que La mamá Le dice así como Weón Así te va a perdonar De verdad Que te va a perdonar Estuvo mal Lo que hiciste Pero va a volver Y la weona Porque te ama Y la weona Bueno Filón Llega Weón Esta es la parte Más cringe Había olvidado Esa parte Pero ya Llega el baile Y la weona Y es que Va la mamá Porque va la mamá Weona Ni pico idea Porque va la mamá El baile Pero va como Chaperona Y ahí es como Que dicen Da un speech Y dice así como Bueno Y en verdad Quiero explicarles Que esta persona Soy yo En verdad Nunca fui pobre Y la weona Y bla 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 Y Pero eso Yo en mis redes sociales Hablo de esto De esto Y es como Esa es la verdadera yo Entonces como Que ahí Todo este rato La cúnica Le decía así como Si Estás a punto De seguir Trabajando Conmigo Solamente tienes Que recuperar Tus seguidores Entonces cuando Hice este speech La gente dijo Ella es tan real Como yo Y recuperó Los seguidores Recuperó Bueno la cuestión es que Como que dicen Ah La dejan como reina Y al final Dicen no No quiero ser reina Y la cuestión Y se va así Bueno Y no llegó ¿Cómo se llama El culio? Cameron Entonces cuando va saliendo Cameron llega Y le dice así como En verdad Si te amo Bueno no me acuerdo En verdad que chucha Se dijeron ahí Pero se quedaron juntos Pero lo más icónico De De El final El final es que el hueón Llega a caballo Llega a caballo A caballo A caballo Y como que re lincha Y uno así como Oh es tan cringe Pero al mismo tiempo Lo estoy disfrutando Tanto Y la buena así como Oh my god Cameron You are here You are My love Y ahí dice así como Nunca me perdí Sentí que te había perdido Y él le dice así como Nunca me perdiste Porque nunca me Porque nunca me he ido Y la cuestión Y bla 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 Y ahí como que se besan Y llama Y la buena dice así como Ahora no Ahora estoy Totalmente enfocada Y se aman Y se besan Y sale la hermana bailando Y después salen todos bailando Y termina la película Así tal cual Y después salen así como Bueno nos vinimos a tal parte Ya Pero bueno Es que no Ahora que lo dije Ahora que la hablo En voz alta No me había dado cuenta Que tan cliché era la película Pero bueno Cosas que me gustaron Demasiado de la película Uno Yo pensaba Que Alison Ray Iba a actuar como el pico Y yo soy fan De darme cuenta Que tan mal actúan las personas Quizás Obviamente no sé Que tanto Actúa bien O que tanto actúa mal Porque claramente Yo no soy crítica de cine Pero Para hacer una tic O sea La hueona tiene talento Tiene carisma Y no se va a ganar El Oscar Pero efectivamente La hueona Actúa dentro de todo Súper bien Así que me sorprendió Yay Edison Espero que Te sientas súper orgullosa De esto Eh Bueno Nunca pensé Nunca pensé Porque yo siempre digo Ay la Charlie de Amelia Que la dice Son Raquel La hueona 10 de 10 Connie Kardashian Le salió muy normal Porque era como si estuviera Literal grabando Para las Kardashian Así que 10 de 10 Amazing Just being wonderful Lo otro que me gustó Demasiado 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 Es que Por primera vez En películas adolescentes Integraron un personaje Gordo Y para mí Eso es súper importante Una Porque no se reían Del gordo Dos Porque lo integraron De forma bacán Porque lo nominaron a rey Y era un personaje bacán Onda Un hueón cool Dentro de la película Y a pesar de que era un personaje Cliché Me gustó Demasiado Y eso Se lo celebra la película Para hacer una película Adolescente Porque ustedes saben que A pesar de que uno es adolescente Uno es hueonao Entonces como que Te tienen que 20 veces decir Oye el gordo Igual puede amar Onda No es mala persona Reacciona Entonces ese personaje 10 de 10 Me gustó mucho La relación LGTB Que hay en la Siempre pienso Que estoy diciendo La hueá amar Cuando es LGTB Pero no Es LGTB QMAS Creo que lo dije bien De las De las compañeritas De las amigas De estos hueones Porque el hueón Ha tenido una amiga Y Addis Ha tenido otra amiga Y se quedan juntas Esta hueón me encantó Me gustó mucho Porque no fue forzado Creo que Yo no lo sentí formado La pasé súper bien Y fue como Oh hueón Que lindo Que se quedaran juntas Y Siento que lo mejor De la película Así como fue De hueón Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es la hermana chica De este hueón Que se llama ¿Cómo se llamaba La hermana chica? Se llama Brinkler Hueón Siento que su actuación 10 de 10 Me gustó demasiado Y bueno Los demás No son relevantes Ah y sale Principal Boch Sale Mati Estoy diciendo Los muebles Que soy hueón No estoy diciendo Los nombres Bueno se llama Isabela Crow Betty La hermana del hueón Y sale el que hacía De Chaggy En el Cuidú Que se llamaba Matthew Liliard Que supongo Que salía En Chisoldá Pero no sé Qué personaje Hacía en Chisoldá De hecho Lo podríamos buscar Al tiro Veamos Qué Hacían Bueno Y eso La verdad Es que me gustó Bastante No les voy a mentir Es una película Bien tonta Como que se lo resumí Así como Ay pobre Steve Pero fuera de hueveo Eh Puta Es tan mala Que igual es buena Así como que Y tampoco como que Te deja así como Una mala Te deja así como Que un mal sentimiento Y todo eso He He All All that Como que Es bien hueona Si no les voy a mentir Es bien hueona Ah Sí Sí sale Sí sale De hecho un personaje importante Pero hueón Qué personaje hacía Ni pico idea Bueno Y la huea es que Ya es una película tonta Sí Te va Te va a cambiar tu vida No Pero es una película hueona Para pasarla bien Digo yo Y no la encontré tan tóxica Como otras películas Como El stand de los besos Onda El puto stand de los besos Que esa película culia Es súper tóxica Porque viene de What by what Todo es tóxico Eh No todo Pero igual es como Y Y se fue Y volvió No sé Anyways Algún día voy a Voy a plantear esto Eh Pero eso Eh Creo que esa es mi opinión De Gissel Da una película de mierda Pero la pasé bastante bien Hubo alto En cringe Alto Alto En cringe Pero dentro de todo Sí Estuvo Estuvo Eh A ver Yo diría que Le pondría Un 2 A la película Un 3 Ay que no sé Peliguelas de mierda Que la paso bien No sabría cómo Mierda Como esta es la primera Pero yo le diría Así como Si quieren cagarse la risa Un rato Y decir Oh conchito Más de la hueá tonta Esta es su película Así que nada Espero que hayan disfrutado Un montón este video Eh No se olviden de suscribirse A mi canal de YouTube Eh Voy a estar Eh Reseñando Voy a estar dando Como mi Mi visión de Si solda la voy a ver Eh Y vamos a hablar De la película Y nada Espero que hayan disfrutado Mucho este video Eh Si les gustó Compártanlo Y Estamos Viéndonos La próxima semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!